El título de este día es Permaneciendo en Cristo. Amados, amada, el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo es que Él quiere morar en ti y tú en Él. Que día tras día tú permanezcas en Él, en su presencia, en oración y a través del estudio de la palabra. Su palabra. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacerlo a diario. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Juan 15, los versos del 4 al 7 y los versos 10 y 16. Estamos hablando de permanecer en este día. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vi, que es el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice que debemos permanecer en el mantenernos en su presencia. Porque una rama sola, sin el tronco, no lleva fruto. Es imposible. Lo que la rama necesita se encuentra en el tronco. El tronco solo no da fruto tampoco. Necesita las ramas. El Señor no necesita a nosotros y nosotros a él. Dice que una rama sola no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco. Así tampoco vosotros. Yo soy la vi, dice en el verso 5. Yo soy el tronco. Vosotros los pámpanos. Vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en el este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada es poder hacer. Nosotros, los que venimos de países tropicales. Yo nací en la República Dominicana. Nos encanta salir al campo. En el tiempo de la cosecha y recoger los frutos maduros. El olor profundo. Los colores sobrenaturales. La fruta que sabe a algo infinito. Algo exquisito. Algo que no podemos explicar. El sabor de una fruta que se madura en el algo. Es una fruta que viene llena de vitaminas. Es una fruta que tiene muchos, muchos, muchos minerales. Que tiene las cosas que necesita el cuerpo para crecer fuerte y mantenerse saludable. Pero solamente logramos tomar un fruto así cuando la rama está pegada al árbol. Cuando ese pámpano se queda en la vida. Entonces el fruto sale hermoso. Y sabe bueno. Que bueno comerse un buen mango madurito de la mata. Que bueno comerse un aguacate madurito de la mata. Que bueno comerse un guineo madurito de la mata. Pero tenemos nosotros. Que ir al campo. Donde esa rama se quedó apegada al árbol. Entonces el fruto es bueno. Pero ¿qué sucede cuando la rama se despega? Dice el verso 6. El que en mí no permanece. Seré echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y lo echan en el fuego. Y arden. Si usted no se queda pegado a Cristo. A través de su palabra. A usted lo van a recoger. Porque usted se va a secar. Se va a convertir en leña. Y lo van a quemar. No ahora no. Pero eso es en el día final. Porque solo lo que permanece en Cristo. Tiene vida eterna. Tómese un momentito. Y piense. ¿Quiere usted permanecer en Cristo. Y dar fruto hasta el final. O convertirse en un palo seco. Que finalmente se ha echado al fuego. Mediten esta palabra en este día. Esta palabra en este día. Son de beneficio personal. Esto entre usted y Dios. ¿Está usted permaneciendo en la presencia de Dios. A través de su palabra. Piénselo. Y si no lo ha hecho. Comience este año. En la palabra de Dios. Día tras día. Como dice el verso 7. Y si permaneceis en mí. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis. Y lo será hecho. Cuando oremos. Oremos con la palabra de Dios. Oremos de acuerdo a la palabra de Dios. Permaneciendo en su palabra. Verso 10. Si guardaré mis mandamientos. Permaneceréis en mí. En mi amor. Así como yo guardar los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos de Dios. Es guardar su palabra. Y guardar su palabra. Y caminar en amor. Caminar en amor. Es caminar de acuerdo a la obediencia. Que él caminó hacia el Padre. Verso 16. No me elegiste el vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y yo he puesto para que vayáis. Y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Él vos lo dé. Nosotros no escogimos a Cristo. Él no escogió a nosotros. Él vino a nosotros. Él tocó a la puerta de nuestro corazón. Y cuando nosotros la abrimos. Él entró. Y él entró para que tú puedas darle el fruto del Espíritu Santo. Que se encuentra en Gálatas 5.22.23. ¿Dónde declara? Más el fruto del Espíritu Santo es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas. No hay ley. Entonces, mis amados y mis amadas. Solo nos cuesta. Mantenerlo apegado al tronco. A la vida verdadera que es Jesucristo. Para que nosotros como ramas. Para que nosotros como ramas. Sigamos y adelante produciendo el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que tanto necesitan. Ese fruto que tanto buscan y no lo encuentran. El fruto del Espíritu Santo. Que tú y que yo permanecen en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra todas estas cosas no hay ley. Nadie puede impedirte a ti que tú ames a los demás. Sigue amando. Sigue creyéndole a Dios. Sigue permaneciendo en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Feliz año nuevo. Los amos a todos. El primer día del año. Enero primero del veinte veintiuno. Lo comenzamos permaneciendo en la presencia de Dios. Muchas bendiciones a ti, tu familia. Los amos. Amén.